Porque yo para evitar un falso positivo y para que no se lo tienen de mártires, bueno, coordinamos para que el SEBIN y los servicios de inteligencia cuiden a buen tiempo, a buen resguardo, sin generar temores, la vivienda de cada líder opositor en el Estado Táchira. Para evitar que no les vaya a pasar nada. Imagínense, más bien deberían agradecerlo, que su mujer y sus hijos están cuidados por los servicios de inteligencia. Claro, sin perturbar, por ejemplo, la casa está aquí y allá a 70 metros, una patrullita y se paran. Nos estamos cuidando, aquí en Táchira están bien cuidados todas las cabezas de la oposición para que no me les pase nada. Yo quiero que los líderes opositores tengan mucha salud y que vivan 90 años para que vean reinar la revolución bolivariana por siempre en este país.